cómo poner modo de imagen de deporte en televisión lg si quieres poner el modo de imagen de deporte en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo lo que tienes que hacer en el mando tienes que pulsar este botón que aparece aquí arriba en la parte derecha que es como una tuerquita le vas a dar ahora cuando nos aparece el menú aquí arriba en la parte izquierda aparece el modo de imagen tienes que darle al botón de ok al del centro este de aquí y ahora le damos a la derecha o a la izquierda da igual hasta que encuentres el apartado de deporte cuando encuentres deporte le das de nuevo el botón del centro y luego le das a la flecha para ir hacia atrás y ya estaría hasta la próxima